A ver, yo entiendo que dado nuestro prontuario económico histórico cualquier movimiento para arriba del dólar traiga temor pero yo quisiera llevarle a la gente alguna tranquilidad objetiva yo no veo ningún argumento para que haya pánico tenemos que estar calmos entiendo que nerviosismo genera el movimiento del dólar pero acá no hay pánico, no debería haberlo no hay nada de fondo en el corto plazo que indique que esto está fuera de control si lo dejaron quieto tanto tiempo al dólar a tres semanas con Cristina mordiéndole los talones al gobierno en la provincia de Buenos Aires no me parece prudente y porque esto además obviamente le va a pegar a la inflación algo de inflación esto va a traer en el corto plazo puede ser, puede ser que después de un primer semestre con completa cama del dólar este pequeño subo de las últimas semanas tenga que ver con Cristina candidata o con Cristina con alguna chance en la provincia de Buenos Aires no habría que descartarlo que haya un factor político en el medio también a ver, lo repito dada la inflación de este año dado el presupuesto 2017 del gobierno no deberíamos asustarnos si el dólar a fin de año está arriba de 18 pesos 18 y medio, 20, 21 porque es lo que dice el presupuesto del gobierno después de todo no deberíamos asustarnos Gracias.